Hola que tal amigas y amigos, les saluda Gregory Castillo, me vine para el parque de feria y en este video les voy a mostrar las atracciones que hay entre las cosas que hay aquí el parque se enfocó de traerle diversión a los niños en el tour que di por el parque me di cuenta que no trajeron muchas cosas como el extremo, el martillo, el ascensor, la casa fantasma, entre otros cuéntame tu experiencia cuando te montaste en alguno de ellos el área de los adultos están estas ah, uno de los detalles que pude observar en el tour que hice en este lugar que hay que tener mucho cuidado con los niños hay atracciones que no tienen la seguridad al 100% hace poco se hizo viral un video que lo publicaron por Instagram de que el gusanito se había quedado pegado arriba gracias a Dios no pasó nada te invito a que me sigas a través de Instagram y Facebook arroba es gregory castillo así que a disfrutar de esta feria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!